¡Qué guapo este, ¿no? ¡Oh! ¡Es enorme, tío! ¡Es el cocodrilo fantasma! ¡Rojo! Vamos a verlo porque tengo muchas ganas en realidad de... ¡Hola, amigos de los dinosaurios! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Blisternit y estamos aquí de nuevo en Jurassic World Evolution 2. Esta vez, como podéis estar viendo, estamos en el territorio del volcán. Lo que era el territorio de estos Bastatiranus que, bueno, ya los estáis viendo que este está alimentándose, por ejemplo, el Rey Calavera. Estamos, como veis, con nuestro Indoraptor, el que creamos en el capítulo anterior para que pudiera combatir a los Bastatiranus. Y, bueno, como veis, el pobre está bastante herido. Y es que tuvo unas peleas muy graves con todos los Bastatiranus que hay aquí que, en fin, consiguió matar a Parca que estaba por aquí, pero acaba de desaparecer. Yo creo que el cuerpo ya habrá pasado a mejor vida, aunque ya había pasado anteriormente. Pero, en fin, si queréis ver más de este Indoraptor, lo tenéis en el capítulo anterior. Pero hoy vamos a hacer varias cositas. Y es que tengo que saludar a unas cuantas personas por las ideas que me habéis dejado aquí con los Atrociraptores, cosas así. También alguna cosa más que me ha parecido bastante graciosa que la voy a comentar ahora. Pero antes os quiero enseñar lo que hay en el capítulo de hoy. Y, bueno, como siempre os digo, si queréis salir saludados, por favor, suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún vídeo y deja like al vídeo. Lo que tienes que hacer también es dejarme un comentario que me pueda ayudar y, pues, con eso muchas veces tienes posibilidades de salir saludado, ¿vale? Sobre todo, pues, como con los comentarios que vais a ver ahora. Como veis, tengo aquí un cocodrilo. ¡Hala! Creo que sí que lo voy a poner para que no sea tan tolerante. Lo vamos a poner así para que haya una posibilidad. Sí que los vamos a hacer sociables, los vamos a hacer adaptativos, todo lo demás lo vamos a dejar así. Vamos a ponerlo para que haya una gran posibilidad de que sean fuertes y defensivos y para que salgan en forma pero con poca probabilidad, ¿vale? Vamos a poner primero este y luego ya vamos a ir viendo. Entonces, como os digo, os comenté en el capítulo anterior a ver dónde queríais que dejáramos a la última Tiranosaurus Rex del parque. Y bueno, Foxy me comentó que la llevara al pantano para que destrozara a todos los Dilophosaurus que hay por ahí y a mí, aunque me hizo bastante gracia lo que es el tema... ¡Ah! No hay ni un segundo. ¡Ah! Es que es esto. Melanistic. ¡Uh! Y albino. Vale, vale. Esto es para que sea blanco entero. Lo vamos a poner así. Como os digo, me estuvo diciendo que los pusiera en el pantano pero como en el pantano iba a poner estos cocodrilos que vi que había un mod nuevo de momento la voy a dejar donde está, ¿vale? Eh... Me ha parecido una buena idea simplemente dejarla donde estaba. ¡Ah! No hay más. No hay más. Vale, pues vamos a poner Desierto de Sonora a ver si sale uno que sea rojo. Lo demás está perfecto. Entonces, pues de momento se va a quedar donde está. También hubo una persona, ¿vale? En este caso Blackwell que me dijo que por favor pusiera atrociraptores en el desierto. Me dejó además hasta los nombres para los atrociraptores principales. Así que vamos a ir ahora a ponerles los nombres y a ir durmiéndolos mientras nosotros vamos modificando el último. ¡Qué guapo este, ¿no? ¡Hala! ¡Qué guapo ese atrociraptor! ¡Oh! Este es precioso. Pues este es el que se va a llamar como el líder, ¿eh? Me dejó que le llamáramos al líder Scorch, ¿vale? No sé si se dice así exactamente pero se escribe así como estáis viendo Scorge Yo creo que se dice Scorch y luego a otro de ellos que lo llamáramos Cantus A ver quién me parece que tiene Este, este tiene pinta de Cantus Mirad Este tiene pinta de Cantus Así que se queda Cantus En principio el líder, ¿vale? Luego va a ser el que caiga primero en el desierto Así que no va a haber mayor problema Estos me dijo que los pusiera en el desierto Luego mientras vayamos trasladando a los demás Que simplemente lo que vamos a tener que hacer es poner primero a Scorch, ¿vale? Para que, para que llegue el primero y luego va a ser creo, si no me equivoco de esa manera el líder del grupo Vale, vamos a ir poniendo ahora unos cuantos cocodrilos randoms Van a ser 3 más 2 O 3 más 3 Ahora vamos a verlo como, como salen porque voy a modificar el genoma, ¿vale? Y los vamos a poner aleatorios y aleatorios Ahí está Todos los demás se van a quedar como están Voy a intentar elegir obviamente a los más fuertes Pero bueno vamos a ir seleccionando A ver este Este es intolerante no me interesa tanto, tanto Vale, pues adaptación Ahí está Vamos a ir a seleccionar el siguiente que sería en este caso Este de aquí es el que más modificaciones tiene Al final yo creo que va a ser el mejor fuerte y defensivo Ojo, ¿eh? Eso también nos va a venir perfecto Y vamos a ver el último que también va a ser yo creo que Bueno, este podría estar bien, ¿no? Este va a estar muy bien porque si os fijáis no tiene la modificación de intolerante así que probablemente nos venga mejor Y ahora vamos a sele... Pues justo los tres que hay Pues los vamos a seleccionar como están y que sea lo que Dios quiera no lo que venga Vamos a acelerar un poquitín esto Y bueno las otras personas que tengo que saludar serían a Bruno Pedrozo que me dijo que le pusiera Reaper al... al Indoraptor, ¿vale? Al parecer se llama así el Indoraptor de la película Así que yo creo que sí que le voy a poner ese nombre Otro saludo también a Mr. Ivan y a Dark24Blue Aparte de, por supuesto a Blackwell y a Foxy que son los que me habían dejado las sugerencias Vamos a llamarle Reaper Entonces creo que también se escribe de manera diferente, ¿no? Que se puede poner R-I-P-P-E-R Se puede escribir también de esa manera Pero bueno vamos a pillar a Scorch primero este Ahí está Y lo vamos a llevar directamente Lo voy a poner en el territorio del Malusaurus de hecho A ver si tenemos suerte y acaban con él chicos Que eso sería una cosa increíble Ahora, a ver lo que tenemos que hacer es seleccionar a todos modo de selección múltiple Voy a esperar, ¿vale? A que hayan pillado a Scorch y se lo lleven Y así ya asegurándonos de esa manera que vaya a ser el primero y el líder de el grupo Y ahora vamos a ver también a los cocodrilos Bueno, pues con los dinosaurios ya yéndose en helicóptero vamos a ver al primer Dinosucus Dios, es más grande de lo que yo me esperaba, ¿eh? Uh, es muy bonito Me gusta un montón ¿Este qué patrón tiene? Desierto de Sonora Me gusta un montón Es súper, súper bonito Vamos a ver el siguiente que sería el albino si no me equivoco Oh, es enorme, tío Es el cocodrilo fantasma Ya sabéis me podéis dejar nombres para todos los cocodrilos que hay aquí Aunque bueno tened en cuenta que siempre al final del capítulo quizás Dios, qué brillantes Al final del capítulo quizás haya cocodrilos que no estén simplemente por el hecho de que los han matado o lo que sea Por cierto estos cocodrilos tienen animaciones customizadas si no me equivoco Ojo Esto puede ser una de las animaciones custom, ¿eh? Se quieren Mirad qué bien duermen entre ellos Uy, qué leche se ha metido Qué bonito, tío Es como el Dimetrodon al final pero supongo que será complicado ponerle estas animaciones Como os digo, vale es un mod de Master Dude Es un crack, tío Es un crack, la verdad Vamos a ver ahora el último que sería el Mississipiensis que en este caso sería yo supongo que el patrón parecido a los cocodrilos que hay en el Mississippi Supongo, ¿no? Aunque bueno todos estos son de Inosukus que si no me equivoco No, este es el de Melanina Uy, ¿y dónde está entonces? ¿Me he equivocado yo entonces? Ah, no este es el Mississipiensis Pues sí, es el Mississipiensis Sí, sí, sí Y este es el desierto de Sonora como habíamos dicho Oye, muy bonitos Como os digo me parece que son del Cretácico si no me equivoco por los de Inosukus Ahora mismo no me acuerdo bien ha salido este antes que ninguno Pero bueno, muy bonito, ¿eh? Luego por ahí uno verde que también me gusta bastante Y otro que no lo consigo ver Y ojo porque tenemos una pelea entre Reaper y Rey Calavera Dios, rezad por Reaper Por favor Un like al vídeo es Un Reaper sobrevive Dios mío No las tengo todas conmigo, ¿eh? La verdad es que el Rey Calavera está siendo un dinosaurio increíblemente poderoso y loco Está reventando a todo lo que pilla Hubo una persona que me dijo me parece que era Andrés si no me equivoco que me dijo que pusiera por favor familia de Malusaurus y podría ser ¡Oh! Le acaba de hacer un traumatismo craneal ¡Ostras! Pero también tiene el Indoraptor Esto va a ser complicado, ¿eh? Porque ya sabéis que cuando hay estas heridas muchas veces luego vienen directamente las eliminaciones Así que ya veremos a ver lo que acaba pasando Pero bueno me parecía una buena idea que podríamos poner una familia de Malusaurus Lo que pasa es que ya sabéis que Reaper incluso Perdón Rey Calavera incluso mató a la familia de Malusaurus que teníamos en el volcán anteriormente Entonces es una locura de todas maneras Es una locura También hubo algún gracioso que me dijera que lo pusieran al volcán al Tiranosaurus Rex ahora estoy hablando Pero claro si lo pongo en el volcán el Rey Cal... ¡Oh! ¡Dios mío! Pero ¿cómo corren? Pues estoy yo como para dar a estos cocodrilos tú No les doy ni yendo lentos pues imaginaos ¡Hala! Tú pero que es cebadísimo como corren tú ¡Oh! Le he dado Vale le voy a poner que vaya automáticamente el helicóptero Es que mirad como corren tú Es que madre mía Mirad, 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 mirad como corren ¡Oh! Me encanta el del Mississippi ¿eh? Vale, este ha caído ya para dormir ¿no? Sí Pues se está cebando el helicóptero en ese Déjalo, amigo que yo creo que ya está dormido ¿eh? Yo creo que ya está dormido ¿o qué? Ya veremos Vamos a ver Ahora, ahora se ha dormido Yo creo que es que hacen algún tipo de animación ¿sabéis? Antes Dios mío, tío ¡Qué locura de bichos cómo corren! ¡Qué locura! ¡Y no me lo puedo creer, chicos! ¡Según han bajado! ¡Los cocodrilos se han puesto a pelearse! Literal se han puesto a pelear entre el fantasma y el que era así un poco más rojo ¿verdad? Bueno, parece que no se han pegado mucho Yo creo que ha sido más por el problema al principio de la convivencia ¡Ojo! ¿Se irán a pelear también estos? ¿Qué hace esta valla aquí en medio? Había una valla ahí en medio de manera random ¡Oh! Deinosukus y Deinosukus también estos dos ¡Oh! Y Rey Calavera y Reaper Bueno, como sabemos que estos en principio ¡Oh! ¡No! Ah, bueno, no no está tan fastidio como yo pensaba Vale, vale, vale Lo estaba viendo tan herido a Reaper que estoy diciendo ¡Buah! ¡Dios! Como ya os he dicho antes por favor cada like al vídeo cada comentario tú puedes o sea Reaper no Calavera tú puedes Reaper es un rezo por Reaper que me parece que me parece que el pobre ¡Dios! Está a punto de caramelo ¿eh? A ver, le quita vida también al Rey Calavera obviamente pero es que cada vez que se pelean y pasa esto hay más oportunidades ¡Dios! Que me dejas sordo tú el Rey Calavera hay más oportunidades obviamente de que Reaper acabe pues bajo tierra ¿no? Simplemente por el hecho de que de que se pelea más veces vale pues aquí es con el que se ha peleado el Deinosucus este de aquí y no sé por qué me da que se va a pelear con un Fasolasucus ya sabéis que estos en teoría también son cocodrilos la verdad es que no sé de qué de qué esto hay o sea de qué época son los Fasolasucus pero bueno son en teoría unos cocodrilos que eran más rápidos aunque bueno más rápidos que estos vamos se me hace muy raro ¿eh? que puedan ser más rápidos que estos tenemos por ahí también a Toro que ojo que como se vaya a pelear con alguno a ver lo que acaba pasando ¿eh? no sé si se querrá pelear con algún cocodrilo o no y algunos de estos cocodrilos están empezando a venir hacia esta zona también se están empezando a mezclar entre ellos no tengo ni idea de cuánto será el mínimo que puedan tener para estar cómodos estos cocodrilos pero es que corriendo como corren si es que uno puede estarse en la otra punta del recinto en... no sé al momento prácticamente os podría decir si es que podría estar en la otra punta del recinto al momento literal vale vamos a ver si tenemos aquí más cositas yo creo que en principio están bien de arena y todo lo demás ¿no? vale necesitarían alguna roca que no hay ninguna eso sí que es verdad vamos a ponerles alguna roca es raro ¿no? que los cocodrilos quieran quieran rocas pero bueno por cierto ahora viendo que veo uno de estos de la laguna tened en cuenta también por favor que estos cocodrilos no solo están como dinosaurios uy pensaba que era una cría de algo no solo son como dinosaurios terrestres ¿vale? sino que también los tenemos para que sean cocodrilos de la laguna o sea podéis ponerlos también con los mosasaurus y demás y yo supongo que los mosasaurus pues se comerán a estos pobres cocodrilos así que vosotros vosotros sabréis lo que hacéis con ellos con los pobrecicos voy a poner por aquí una piedra por aquí otra voy a poner otra por aquí se oyen los dilophosaurus ¿verdad? otra justo aquí creo que ahí es como muy típico ¿no? de que haya una piedra aquí justo otra así que también vamos a ver oh se ha chocado contra la piedra el deinosucus este o que le pasa mira ya están todas las necesidades ¿ves? excepto la convivencia que están de mala leche con los fasolasucus como podéis ver ojo es que parece que se rugen pero luego al final no acaban peleándose nunca es bastante curioso ¿verdad? me gustan ¿eh? a mi me encantan los cocodrilos estos vamos a ver si conseguimos ver como toro se pelea con alguno de ellos porque estos cocodrilos son bastante bastante fuertes ahora mismo ¿eh? o sea son peligrosos vaya novedades chicos bueno y es que quiero que veáis quién está aquí dios que pena me da en realidad porque es que me encantaba este bastatosaurus ya sabéis que a mi mi dinosaurio preferido es no 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 el yutiranus el tiranosaurus ¿vale? pero la verdad es que estos bastatosaurus que son como unos tiranosaurus rex de la era moderna modernos básicamente la verdad es que me encantaban y aunque pone que ha muerto por sed os aseguro que ha sido después de la oh ostras pues si está a punto de caer también reaper claro no tiene nada de agua a ver lo podríamos llevar a ver si consigue recuperarse pero veremos a ver porque puede ser un empate técnico en plan de que los dos hayan muerto a la vez literalmente no sé si mueren los dos por favor dejadme en los comentarios a ver que dinosaurio deberíamos poner aquí igual incluso ahora ya sí que podría ser buena idea poner al último tiranosaurus rex del parque aquí en la zona del territorio del volcán pero bueno lo que quería que vierais es esto de aquí y es que toro va a pelearse contra el deinosucus rojo vamos a verlo porque tengo muchas ganas en realidad de que ha pasado tío lo ha matado deinosucus y ahora y ahora se va a alimentar de él pero déjale que todavía tiene espasmos mira y además lo huele como dicen será de buena calidad carne de lagarto sabe a pollo no tengo ni idea que sabrá el cocodrilo la verdad dicen que tiene muy poca grasa no se puede hacer hamburguesas para ver con él esto lo sé porque he visto un vídeo yo de la capital creo que hacía hamburguesas de cocodrilo creo que eran sí yo creo que sí y que había que ponerle mucha grasa porque si no no se pillaban bien o algo madre mía toro que locura se ha cargado al deinosucus directamente que locura tío pues es que de un mordisco lo ha matado yo creo que el modelo de los deinosucus estos mira este está durmiendo porque está con los ojos cerrados y está ahí descansando yo creo que el modelo de los deinosucus estos está sacado de los dimetrodones y por mucho que sean super fuertes super buenos y super resistentes los deinosucus en general ¿vale? tienen el poder de los dimetrodones entonces tampoco a ver que quiero que se deje de mover así bueno lo que tiene como os digo se habrá o sea tienen el poder de los dimetrodones digo yo y entonces los matan bastante fácilmente por desgracia porque a mí me encantan los deinosucus para qué os voy a mentir oh si tenemos pavosaurus por aquí claro están a su bola allí super lejos no se meten con nadie oh y otro también este sería un gallinosaurus ¿no? es que no sé no sé cómo llamarle a este ¿hay otro aquí? hola pues estos ahora cazan se supone los gigantoraptores les metieron una actualización en la que en teoría se ponen a cazar a otros dinosaurios más pequeños no sé si cazarán dimo 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 dilofosaurus de estos o no ojo eh que se pone chulo míralo 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 se pone chulo el el deinosucus ¿qué va a pasar? ¿se van a atacar o no? oh lo ha matado y sale corriendo que cobardes eh yo no he sido yo no he sido y se va corriendo ese todavía sigue ahí bailando ahí como la canción de Rasputin ¿no? en fin madre mía no me lo esperaba yo para nada like si no te esperabas que pasara esto pues bueno chicos y chicas voy a dejar por aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado creo que ha estado bastante interesante cuanto menos me gustan bastante estos nuevos cocodrilos y la verdad es que me gustaría hacer un nuevo battle royale os dejaré un comentario ¿vale? para que lo contestéis y que me deis vuestras ideas pero bueno no sé dejadme en los comentarios a ver que battle royale os gustaría ver nos vemos en el siguiente un saludo no te comas no te comas a tu hermano y adiós no 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 os voy a dejar ver esto